Hola, Mariela. Adelante, buenos días. Sí, buen día. Adelante. Sí, le escucho. Sí, ¿cuál es la situación, Riverón, al día de hoy? Buenos días, bienvenido ahora por la Super Siete. ¿Cuál es la situación en el día de hoy? El tema del mercado, el cierre de la frontera, en sentido general, háganos por favor un panorama de lo que se vive el día de hoy jueves en Dajabón. Bueno, todo está paralizado desde ayer, la frontera totalmente paralizada, no se mueve nada, como se dice. El comercio también está paralizado, una gran cantidad de haitianos varados con carga y ese tipo de cosas. En el día de ayer se anunció de que los haitianos estaban tapando el canal, pero hoy amanece la información de que han seguido trabajando y ya para las diez de la mañana hay una reunión convocada con autoridades dominicanas y autoridades haitianas para ver cuál es la solución que se le busca a este problema. Riverón, nosotros conversamos aquí esta semana con la fiscal titular de ya con respecto al tema de la violencia y los dos casos últimos que se han dado de muerte de ciudadanos dominicanos a manos de haitianos. Ella no se establecía que inclusive ya habían personas con medidas de coerción que estaban arrestados y que había una coordinación con el Cefrón. Llamó mucho la atención una declaración suya llamando a lo que era como una fuerza de tarea ciudadana y que los ciudadanos se armaran para poderse cuidar. ¿Qué pasa con eso? ¿Fue así? ¿Eso fue lo que usted dijo? No, no, nosotros en el momento de la desesperación y de dolor y de dolor nosotros nos manifestamos, pero mencionamos la palabra comando, pero si no, un grupo de voluntarios que podamos salir en las noches a salvaguardar nuestro territorio, como lo han hecho Manzanillo, Manzanillo ya por ejemplo ya tienen un grupo de vigilancia de ciudadanos voluntarios y eso fue lo que yo propuse. Y usted no cree que eso, usted no cree que eso es peligroso, señor Riverón, porque para eso está la autoridad y que el ciudadano salga, ahí se puede mezclar manso con cibarrones. Pueden existir ciudadanos serios, pero pueden sumarse delincuentes con otras intenciones. Bueno, como te dije, es una propuesta que nosotros como alcaldes, es una propuesta que nosotros como alcaldes hicimos en un momento de desesperación, un momento de dolor, eso no pasa de una propuesta. Ahora, sí vamos a reunirnos hoy a las diez de la mañana con todos los alcaldes pedaños para que pongamos algunas reglas en cada territorio de nuestro municipio. Eso lo vamos a hacer en el día de hoy, ustedes más adelante van a conocer en qué consiste esta reunión que nosotros vamos a hacer hoy con los alcaldes pedaños. Hay un nuevo director del Cefrón, que recién ha sido posesionado. ¿Ha tenido usted acercamiento con él? ¿Han tenido reuniones o han coordinado reuniones? Todavía no tengo el placer de conocer el comandante, el nuevo comandante de Cefrón. Todavía no. Me dicen que estará por aquí en la próxima semana, pero no he tenido contacto con esas personas. Señor alcalde, esta mañana, en hoy mismo, estaba entrevistando al ministro de lo interior, Jesús Vázquez Martínez Chú, y él está en muy desacuerdo con esas intenciones. ¿Qué le parece? ¿Con cuáles intenciones? Con las intenciones de que llamara a Ciudadanos y armarlos. Es que no estamos hablando de armar Ciudadanos. Nosotros hicimos un llamado en ese momento para que nosotros, como sentinela de la patria, de la frontera, cuidemos, ayudemos a la seguridad de la frontera. Eso es porque yo lo digo de manera responsable. Y se ha hecho en otros pueblos que salgamos a resguardar, a patrullar de noche, porque no solamente fue el caso de, no es solamente el caso de Amenilla. Aquí hay una delincuencia común en Dajabón, que se está robando diario. Aquí se está robando diario, y son haitianos que lo están haciendo, y delincuentes de Pocahontas de aquí del municipio. Señor alcalde, buenos días. Le habla a Miriam Fernández. Mi pregunta es la siguiente. Lo que usted está, bueno, lo que quiere implementar ahora, ¿eso es debido a que usted no siente que Dajabón es una prioridad para la capital? ¿Usted siente un abandono, una distancia? ¿Usted entiende? O sea, ¿por qué usted quiere hacer esto como alcalde con los ciudadanos? Bueno, yo hice una propuesta, lo repito, para que se forme un grupo de voluntarios ciudadanos para resguardar, porque nosotros somos fronterizos, vivimos la frontera, y tenemos que estar preparados todo el tiempo. Como guardianes de la frontera, tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento se puede armar cualquier rebuda aquí. Entonces, esa es una propuesta que yo he hecho. Les repito, en un momento de dolor, donde tenemos cuatro muertos, donde tenemos una frontera agitada, nosotros hacemos ese tipo de pronunciamiento. Pero si usted, pero si usted está haciendo esta propuesta, es porque tal vez usted no siente el apoyo que usted entiende que se requiere en la frontera, y usted es el que está viviendo esa realidad con los municipios. Por eso le pregunto si usted siente que no es una prioridad. Mira, con el tema de la delincuencia, aquí la policía no ha dado pie con bola, definitivamente. No podemos decir lo mismo del ejército, porque tenemos que destacar, tenemos que ser justos. El ejército en los últimos meses está haciendo un trabajo extraordinario. No podemos decir lo mismo de la policía, porque la delincuencia está a sus anchas aquí en este municipio. Entonces, esa es la situación. Riberón, el presidente o el gobierno de no cerrar la frontera, usted comenzó en la entrevista hablando de esto, ha dicho que realmente los haitianos no han cerrado el canal, como se había anunciado ayer. Es decir, que persiste la situación. Eso indica que, al parecer, la situación de crisis que esto ha generado se va a mantener. ¿Qué impacto tiene eso en el municipio de Dajabón? Porque sabemos que el mercado es uno de los movimientos económicos que más dinamiza la economía de Dajabón y de otros pueblos de la frontera. ¿Qué impacto tiene eso para usted? No, no, es un impacto significativo en el tema económico, sobre todo porque se tomó la decisión de cerrar la frontera de un día para otro, prácticamente. Tú sabes que... ¿Aló? ¿Aló? Bueno, perdimos la comunicación, parece con... Parece que... ¿Aló? Sí. No, parece que ha entrado, que se ha desconectado la... Sí. A veces por ahí la comunicación no es muy... No es muy buena por la localidad, ¿no? Y la... Y cómo se ve también afectada la señal con otras desde la vecina... del vecino país de Haití. Pero bueno, ojalá y podamos restablecer la comunicación con... Ojalá y podamos restablecer la comunicación con el alcalde de Dajabón también para preguntarle, porque se había dicho, había salido en las redes sociales, que un empresario haitiano quería comprar todas las... Sí. Todas las casas que quedaban, no sé si era una de esas noticias de redes sociales, o que tanta veracidad tenía la información, a ver qué tenía... O sea, qué sabía Riberón al respecto de esa... de esa noticia. Pero ojalá Mariela y volvamos a establecer la comunicación con... con Riberón. Está por ahí. Está ahí. ¿No se escucha, Riberón? Sí, sí, en fin. Le decía... le comentaba acá, cuando se cayó la comunicación, que había dicho qué tanto cierto era, algo... algo que habíamos visto en las redes, no sabemos si es cierto, de un empresario que quería comprar casas en... que quería comprar casas en Dajabón. ¿Eso es cierto o es una noticia falsa? Yo la di hace aproximadamente unos tres meses, ha salido a relucir ahora por el tema que se está dando. Pero eso fue así en ese entonces. Un empresario con dinero haitiano que mandó a cotizar casas en Dajabón para comprarla. Ajá. Se quedó pendiente, Riberón, la pregunta que le hacía José María sobre el impacto económico que tenía el cierre de la frontera. Si puede ser, por favor, específico respecto a ese tema. Bueno, es un impacto significativo, repito. Estamos hablando que por mercado se mueven más de 200 millones de pesos y que, lógicamente, trae estragos al municipio de Dajabón. Pero el presidente, el gobierno es sabio, sabrá cómo hacerlo. Por ejemplo, pienso que los haitianos tienen que sopesar porque ellos son los que van a sufrir estas consecuencias y que tomen en consideración porque se está viendo como un desafío ya que sigan construyendo ese canal. Alcalde, ¿cuál es la seguridad suya, la personal? No, no, yo tengo un chofer y tengo mi seguridad. Ok, eso se lo pregunto porque usted una vez dijo que, con respecto a la posición que usted tiene con los haitianos, oía rumores de que podía existir alguna violencia contra su persona. No, no creo, no creo. No creo. Ok, ok. Bien, bueno, pues si los compañeros no tienen más preguntas, vamos a agradecer a Santiago Riberón.